Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video Hoy vamos a hablar un tema que muchos obviamente hemos vivido desde el comienzo de la salida de este juego Porque como saben, todo juego al inicio viene con muchos errores Hay errores que se van detectando, lo vamos reportando Y esos errores se van corrigiendo poco a poco en cada autorización Hay errores que persisten por mucho tiempo, hay otros que no Y vamos con el primero, en mi experiencia, voy a hablar de todos estos errores En mi experiencia, si tu has vivido uno de estos errores, dejarme en la caja de comentarios Como lo pudiste solucionar Y también si no he mencionado alguno que te ha ocurrido Para que obviamente esta información se expanda mucho más Vamos con el primero que me sucedió muchas veces O sea, más de 5 veces aquí en el legado de los Radrim O sea, cuando nosotros llegamos a esta parte donde abrimos todos los cofres Aquí está, lo vamos a abrir todos Recordemos que se abre un portal Este portal te permite regresar a donde están estas almas de los Radrim Y poderla obviamente actualizar Esas pequeñas gemas que tú tienes colocadas ahí Para obviamente te den ciertos atributos La cuestión es que si tú pasas este portal Y dejas el joystick presionado hacia una dirección No importa cual sea Especialmente hacia la izquierda Como no se ha cargado totalmente el mapa Cuando pase Porque el portal lo que hace es que te manda O sea, te coloca primero en el otro lado Sin cargar completo el mapa Entonces sucedía que Como no cargaba completo Te caías como si fuera un abismo Sin fin Se colocaba la pantalla como en color amarillo Se veía tu nombre y tu barra de vida O sea, tu nombre Se veía tu nombre Pero todos los demás se ponía pantalla amarilla Y no dejabas de caer No dejabas de caer Entonces era más o menos así Yo hacía esto Miren ahí O sea, lo vieron ahí Como ese pequeño retardo de cargar el mapa Y caía sin fin hacia abajo Hacia abajo Hasta ahora no me ha sucedido Espero Que Que ya se haya solucionado Pero puede ser Que no Y que Obviamente de cada tanto intentos Me ocurra Entonces ¿Cómo podíamos Salir de este bug? De este error del juego Sin necesidad de salir de la partida Sencillamente era Dándole al mapa O sea, nosotros Teníamos que darle al mapa Y Aquí, perdón Dale esta flechita Donde dice salir Del santuario Y ya Obviamente Nuestro personaje se pone Ahí a hacer el portal Salía Y obviamente ya se cargaba El mapa normal Tú podías entrar al legado De los Zoradrin Y no pasaba nada Esa era la forma De solucionarlo Sin tener Que darle a salir De la partida También le voy a dar Esos datos De cómo se podía corregir Otra Otro muy similar Sucedía también En el portal De los inmortales O sea Si nosotros Vamos aquí Al El portal De los inmortales Aquí Cuando tú Salías Del santuario De los inmortales Hacia Hacia afuera Hacia donde estoy Y tú dejabas Si yo estoy presionado Pasaba lo mismo Tú comenzabas a caer A caer A caer A caer Y un abismo Sin fin Entonces la única manera De tú poder Obviamente Salir de ahí Era por ejemplo Si tú tenías Como siempre tenemos Por ejemplo Objetivos aquí Diarios Que te hay que cumplir Solamente le dabas A uno de los objetivos Que te permitía Teletransportar O sea Abrir un portal Por ejemplo Yo podía Darle aquí Y darle por ejemplo A ecos de los inmortales Perdón A campos de batalla Salir al campo de batalla Si no obviamente Le dábamos el mapa Y buscábamos Una ubicación Que nos permitiera Teletransportarnos A esa ubicación Era la única manera De salir de ese book La única manera Creo que este Era más complicado Que el legado De los horarios Porque como el legado De los horarios Tenemos la flechita Fácil Pero este era Más complicado Era más complicado Entonces ese era El book Tedioso Otro también Que me pasó Muchísimo Mucho más Que en el legado De los Reolvidada Que es donde Está la condesa Chicos Esa mazmorra Tiene un book No sé si lo han Reparado Porque ya no he ido A esa mazmorra No suelo ir mucho ya Si no voy a otras Pero suele ocurrir Que cuando tú entras A la mazmorra Recuerden que le sale Como si fuera La introducción De la historia De la condesa Recordemos que ya Como nosotros Vamos a farmear Siempre le damos A saltar A la escena Le damos a saltar ¿Qué pasa? Cuando tú le dabas A saltar Se te iba el audio O sea Se te quedaba así El juego Como cuando tú Lo silencias Todo silenciado O sea No se escuchaba Nada Nada Y por más Que tú vinieras aquí Por ejemplo Hicieras Nada No había forma De tú conseguir El audio otra vez Muchas personas Optaban en darle Y le daban aquí A los tres puntitos Y le daban A abandonar La partida Para Pero tenían que hacer El juego Porque como quieran Que tú abandones La partida Y vuelve Y entres Seguía silenciado El juego Seguía silenciado La única manera Que yo encontré Factible Sin tener que salir De la partida Sin tener que salir Incluso de la mazmorra Funcionaba perfecto Y por si Le pasa a ustedes Es de la siguiente manera Nosotros nos vamos Al inventario Y aquí en el inventario Le damos A donde Al último apartado Del inventario Aquí donde se ven Todas las runas Para poder Recuperar el audio Tenemos que darle A donde se ve El pergamino Que siempre está Al lado De la pierna De resurrección Este pergamino Que ustedes ven aquí Que dice Pergamino Desgastado Nosotros lo vamos A abrir Y recordemos Que en el pergamino Desgastado Tenemos varias historias Tenemos la de los Inmortales La de las sombras Información Y ciclo De contiene Nosotros le vamos A dar a una De estas Que tenga Cinematográfica A cualquiera Que tenga Cinematográfica Por ejemplo Yo le doy A los inmortales Y cuando Nosotros le demos A la inmortal Le va a sonar El sonido Perfectamente Va a sonar Sin problemas No tenemos Que para que termine Solamente Saltamos Salimos Y ya Vamos a escuchar El audio Perfecto Vuelve a la normalidad Lo bueno de esto Que lo podemos hacer Incluso dentro De la mazmorra O sea Lo podemos hacer Dentro de la misión Sin necesidad De tener Que salir De la partida Porque siempre En el inventario Cargamos estos pergaminos Y podemos abrir esto En cualquier lugar En cualquier lugar Entonces Esa era la manera Que yo recuperaba El audio Chicos Vamos con otra Que para mi Era muy tediosa Muy tediosa Porque Básicamente No había Forma De tu Sin salir De la partida Volver a la Que el juego Volviera a la normalidad Así que vamos allá Y era chicos En el reino De la perdición Si en el reino De la perdición Si tu Te teletransportaba De cualquier otra ciudad De cualquier Por ejemplo De la ciudad central Del mar Del oeste Y tu Te teletransportabas Reino de la perdición A la zona segura O sea esta Yo le doy Me teletransporto Sucedía algo Demasiado tedioso Para mi Y es que La O sea El ángulo De visión Se quedaba Fijo Se quedaba Fijo Y tu podías Mover tu personaje Con el joystick Y se movía Pero no Se movía La pantalla Contigo No se movía Así como pueden ver aquí No seguía La pantalla Centrando a tu personaje No seguía Tú podías Moverte Incluso en el mapa Si tú le dabas Al mapa Podías ver Tú le dabas Caminar Y la imagen Se quedaba Fija En esta zona En esta zona No seguía Tu personaje Tú podías Seguir moviendo Yo estoy Y tu personaje Seguir Caminando Y podías Andar Todo el mapa Hacia arriba Y la imagen Centrada En esta zona Se quedaba Aquí Si tú Seguías Retornabas Podías Retornar A la misma Zona segura Y Obviamente Se quedaba Ahí Lo que era La imagen Fija Es una locura La única forma Era darle A la barrita De vida A los tres puntitos Y abandonar La partida Era la única Manera Y a veces Ni eso funcionaba Teníamos que Cerrar el juego Y volverlo a abrir Y bueno chicos Otra Para terminar Porque no quiero Hacer muy largo el video Vamos a hacer varios Tipos Varios videos Y la otra Se me acaba de ir La El internet Y la otra Chicos Es que Cuando tú salías De una Guarida oculta O por ejemplo Te Te teletransportaba De un lugar a otro Dentro del mismo mapa Se quedaba No funcionaban Las habilidades O sea Tú tocabas las habilidades Y yo estoy Funcionaba sin problemas Tú tocabas las habilidades Y no funcionaba Como que no existieran Los botones Tocaba el ataque principal Tampoco funcionaba Era algo muy tedioso La única manera Era La única manera Porque te podía Teletransportar A otro lugar A veces A veces Volvía a la normalidad Pero muchas veces No Entonces la manera Que yo lo hacía Era Abandonaba la partida Volvía a entrar Y sin ningún problema Esos eran los errores Que más me Me causaban Era muy tedioso Para mí Y muchos ya Algunos de ellos Ya no me han vuelto A suceder Tanto Y se lo agradezco Bastante a Blizzard Que ha mejorado Ese problema Bueno Déjame en la caja De comentarios Ustedes Qué tal Fue la experiencia En el juego Si le apareció En alguno De estos errores Si lo llegaron A solucionar Como el caso Que acabo de comentar Pero Si Si sucedieron Nuevos De esto Que no comenté Que son diferentes Por favor Dejarlo en la caja De comentarios También Para ver Si ya se solucionó O Lo demás Comente también Si ya no le ha ocurrido Ese error O Si hay algunos nuevos Que han Aparecido Sin más Me despido Mi nombre es Jackson Taylor Se me cuidan Adiós